¡Oiga! Fernando Vivas, el nono, y Jesuardo Hernández, el mejor rector de Colombia. ¡Ay! Yo que me creía un afortunado, yo que me creía un afortunado, que estaba premiado en cosas del amor, y a medida que el tiempo ha pasado, y a medida que el tiempo ha pasado, me he desengañado, que cruel decepción. Es muy cierto lo del viejo adagio, es muy cierto lo del viejo adagio, dime con quien andas y te diré quien eres, yo creo que con lo que me ha pasado, yo creo que con lo que me ha pasado, más nunca en la vida confío en las mujeres. ¡Ay! La confianza que yo le tenía se acabó, yo no vuelvo a confiar más en ella, la confianza que yo le tenía fracasó, y eso es una situación muy seria. Y ahora dice que ya no llamó, que ya no escribió, que eso fue una amiga, y el mensaje que le encontré yo, en el celular, nos dice mentira. ¡Ay! La confianza que yo le tenía se acabó, yo no vuelvo a confiar más en ella, la confianza que yo le tenía fracasó, y eso es una situación muy seria. Y un cariñito para la familia Suárez Tirado, en mi querido Chinú. ¡Apreciados amigos, Néstor Cueto, Eduardo Lleves y Prisco Tega! En un sueño Dios me ha revelado, en un sueño Dios me ha revelado, que en el paraíso me tiene una fiel, y él sabe que yo no he sido malo, y él sabe que yo no he sido malo, lo único que me queda es confiar en él. Que perdonen las demás mujeres, que perdonen las demás mujeres, que no son culpables de lo que ha pasado, pero es triste saber que uno quiere, pero es triste saber que uno quiere, de pronto se entere, que lo han engañado. ¡Ay! La confianza que yo le tenía se acabó, yo no vuelvo a confiar más en ella, la confianza que yo le tenía fracasó, y eso es una situación muy seria. Y ahora dice que ella no llamó, que ella no llamó, que ella no escribió, que eso fue una amiga, y el mensaje que le encontré yo, en el celular, no dice mentira. ¡Ay! La confianza que yo le tenía se acabó, yo no vuelvo a confiar más en ella, la confianza que yo le tenía fracasó, y eso es una situación muy seria. Para la mona Pérez, y yo a Margovia, el mejor alcalde del mundo. ¡Ay Dios mío! ¡Gracias por bendecirnos! ¡Gracias por ver el video!